Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Parigüeleando con Vos, este espacio donde todos los días a las 4 de la tarde nos encontramos aquí en Telemedellín a tomarnos un cafecito, a compartir la tarde y a hablar de todos esos temas, sobre los que ustedes pueden participar, sobre los que nos pueden escribir, proponer y muchas veces orientar también en esos contenidos. Aquí hablamos de salud, de salud mental, de temas jurídicos y Parigüeleamos de todito como el día de hoy. Pero antes de seguir y de presentarles el tema del día de hoy, pues empezamos con reflexiones, esas reflexiones también relacionadas con la temática de esas variedades de Parigüeleando con Vos. Es el ejercicio ciudadano que podemos hacer en estos medios de comunicación cuando tocamos temas en torno a la paz, a la convivencia y a lo que podemos hacer como ciudadanos para mejorar precisamente ese entorno en el cual habitamos. Y qué mejor manera de hacerlo que mediante el deporte Natalia y aquí como dicen le voy a chutar la pelota y a darle la bienvenida, hombre, ya como tres semanas, ya tiene voz, otra vez la podemos escuchar y ver y disfrutar de su compañía, nos está haciendo mucha falta y a los televidentes, qué rico tenerla aquí otra vez Natalia. Andrés Felipe, muchísimas gracias a todos ustedes, buenas tardes, qué rico estar aquí otra vez Parigüeleando con Vos, este el consultorio de Telemedellín y estábamos hablando de eso, de meter goles, meter goles a la vida, a la sociedad, porque con este fútbol para el futuro que es el programa del día de hoy, vamos a aprender que el fútbol sí es una gran estrategia para construir la paz. Vea, yo les quiero contar una historia muy rápido, como mamá, uno de mis niños cuando estaba muy chiquito se quebró la mano y fue al colegio a jugar y una mamá me llamó a decirme, Natalia, pero cómo se te ocurre, mira lo que dijo Simón, el hijo de ella, mira lo que dijo Simón, esa mamá sí es muy odiosa, cómo es que manda a Nicolás al colegio si no puede jugar fútbol, uno va al colegio es a jugar fútbol, entonces mire que para los niños, para los adolescentes, jugar fútbol es un lugar donde ellos aprenden a qué, a ser líderes, a jugar en trabajo, en equipo, a entender las presiones, hay muchas cosas aquí cuando hablamos de fútbol. Sí señora, y sobre todo lo que usted estaba diciendo ahí, mire lo que vio Simón, cómo le van a quitar ese espacio que más que el esparcimiento es el de convivencia con los amigos, o sea que por ahí va la cosa también hoy Natalia. Sí señor, por ahí va la cosa y por eso tenemos un invitado el día de hoy, es Carlos Hernández, director ejecutivo de la Fundación para el Futuro, Fundación Fútbol para el Futuro. Carlos, bienvenido, pariweleando con vos. Y con balonito, pues, vino muy preparado. Vea el balón y firmado, vamos a ver al final, será que nos lo van a dejar, no digas todavía Carlos, nos lo decís al final, pariweleando con vos Carlos. Natalia Andrés, muchas gracias por la invitación, muy complacidos, me gusta mucho que ustedes tengan en cuenta el fútbol como una herramienta de paz y convivencia, que es lo que vengo a contarles hoy a todos los televidentes. Oiga Natalia, pero a usted no le parece que es bien curioso, uno en la ciudad y es parte del trabajo que hacemos aquí en Pariweleando con vos, invitar muchas fundaciones, mostrar qué se está haciendo por transformar la ciudad. Y siempre estamos hablando con fundaciones que trabajan por la alimentación de los niños, de pronto por mejorar sus condiciones cuando tienen alguna dificultad cognitiva. Bueno, tantas fundaciones, tantas situaciones que aquejan a la ciudad, pero fundaciones donde utilizan el deporte para transformar, creo que no son muchas las que hay aquí, o usted nos contará un poquito más de eso. Háganos un poquito de contexto, ¿por qué darle una mirada distinta al concepto de las fundaciones y el trabajo social que se puede lograr a partir de un deporte? Así es Andrés, la Fundación Fútbol para el Futuro nace hace cinco años en la ciudad de Medellín, donde estamos trabajando actualmente con 350 niños en los diferentes barrios de la ciudad. Estamos trabajando en Belén, en Aranjuez, en Niquía, en Manrique y en San Javier. Y posteriormente ya hemos incursionado a nivel nacional en otros departamentos, que más tarde les contaré sobre eso. Pero básicamente a través de una metodología llamada Fútbol por la Paz, en donde los niños aprenden valores y aprenden a formarse. Entonces, creamos la fundación y en un proceso de formación de siete años. Los niños que están en la Fundación Fútbol para el Futuro pasan siete años por nuestros campos de formación, nosotros por las canchas de fútbol y con unos talleres educativos, en donde a través de unas herramientas pedagógicas y académicas les complementamos a los niños esa formación en valores y en temáticas académicas para que ellos puedan desarrollar su proyecto de vida y especialmente para que tomen mejores decisiones en la vida. Eso es lo que estamos haciendo desde hace cinco años en la ciudad de Medellín y en el territorio nacional. Usted se nos va despachando como muy rápido, Carlos, hay que cogerlo todo, como decimos aquí, despacito. Entonces, estás hablando de metodologías de fútbol, que nos gustaría que nos las explicaras un poquito. Y específicamente la tuya, la de esta fundación, la de ustedes, ¿cómo es que nace, por qué? Así es, la metodología de fútbol por la paz nace en las comunas de la ciudad de Medellín hace 24 años. Luego de la muerte de Andrés Escobar, un estudiante alemán que vino a hacer un intercambio en la Universidad de Antioquia, estudiaba entrenamiento deportivo, se encontró con un psicólogo llamado Alejandro Arenas y pues al ver como la problemática de violencia que había traído el fútbol en esos años, pues dijeron esto hay que cambiarlo y hay que crear una metodología que impacte a los jóvenes de la ciudad. Recuerden que en los años 90 la ciudad estaba viviendo una contingencia de violencia muy alta y es así como ellos se van a las comunas y se encuentran con un líder social llamado John Baos que estaba haciendo un partido de fútbol, un partido de fútbol mixto. Entonces, ahí estamos hablando que estamos involucrando hombres y mujeres, ¿cierto?, dentro de la misma cancha. Y este partido era autorregulado, los dos equipos imponían las reglas y cobraban las faltas que se cometían dentro del partido de fútbol. Pero Benil, ¿las reglas eran las mismas? Porque estás diciendo como que imponían unas faltas, a ver, eran otras faltas. No, las reglas eran las mismas, pero digamos que las regulaban los mismos equipos. O sea, entre ellos tenían que hacer, pues hacían unos acuerdos también y, pues hombre, si yo saqué el balón, tenía que practicar la honestidad y decir, hombre, honestamente, yo saqué el balón, te saca el otro equipo. Entonces, ahí estamos empezando a involucrar un tema de convivencia, de valores, de muchas cosas que hacen ver el fútbol de manera diferente. Entonces, esa metodología llamada Fútbol por la Paz duró muchos años en la ciudad. Digamos que el alcalde de la época, Juan Gómez Martínez, en esos años la apoyó mucho. Después, posteriormente, los alcaldes la relegaron un poco y esta metodología viajó a la ciudad de Bogotá. Entonces, Alejandro Arena se la lleva para Bogotá y imparten un programa que se llama Colombia Joven. Luego, esto se empezó a esparcir por todo el país, impactando muchísimos niños a través de este programa, pues con el gobierno. Y digamos que nosotros, la Fundación Fútbol para el Futuro, hace cinco años, retoma esta metodología y la trae a la ciudad. Y a esa metodología le hacemos unas modificaciones para aplicar mucho los valores sociales y dar un tema meritocrático a los niños. Es decir, cuando los niños aplican los valores, esos niños hacen acreedores a unos méritos y a unos premios que nosotros les damos desde la Fundación. Entonces, ahí vemos cómo va impactando esta metodología a los niños porque los niños se esfuerzan por cumplir los valores. Los niños se esfuerzan por comportarse bien, por hacer cambios. Y ahí nosotros ya premiamos a esos niños y los niños van cambiando sus comportamientos en la vida. Espera un momentico, Carlos, como dice Natalia, no se despache. Oye, Natalia, y a usted también la veo preocupada porque ahorita, por supuesto, él está hablando de hombres y mujeres, pero aquí ya está segmentando con niños. Usted ya estaba como con ganas de aprender a jugar fútbol. ¿Dejamos eso ahorita pendiente? No, yo creo que yo no aprendo a jugar fútbol. Soy súper mala para chutear, mala para coger el balón. Entonces, aprender a jugar fútbol no, pero para chutar el balón. Para chutar el balón. Pero entonces, vea Natalia, lo que pasa es que hagamos una cosa. De pronto algún día estos nos metemos en este asunto y nos vamos a ver qué es lo que han hecho estos pelados y aprendemos a chutar. Pero para aprender a chutar es que es bien llamativo uno pensar que solamente se están centrando con los niños, que van a pasar siete años con una metodología, pero también dirá de dónde son estos niños, cuáles son los perfiles, deben cumplir precisamente con algunas condiciones para participar y por qué va la pregunta. Si estamos hablando de convivencia, entonces esto se debe replicar a todas las edades. Esto debe ser no solamente para niños, niñas, adolescentes, sino adultos y adultos, bueno, ya personas mayores. Hay que afinar ese concepto. Entonces, sabemos que están trabajando con los niños, pero hablemos de los perfiles porque ustedes solamente están trabajando con niños. ¿Y cuáles? ¿Qué tipo de niños? A ver Andrés, nosotros desde los barrios, siempre que llegamos como a contar el proyecto que estábamos haciendo, nos acercamos a las instituciones educativas y también nos dimos cuenta que los clubes deportivos y las escuelas relegaban mucho a esos niños y a esos jóvenes que no sabían jugar bien al fútbol. Es decir, que técnicamente no eran muy buenos en el fútbol. Entonces, esos niños estaban relegados y ahí fue que el proyecto Fundación Fútbol para el Futuro entró a operar. Esos niños que los relegaban de los clubes y de las escuelas del fútbol empezaron a ser parte de la Fundación Fútbol para el Futuro y por eso decimos que este proyecto es un proyecto de inclusión. Perdón, pero sí tienen que ser buenos futbolistas. No los mejores, como para destacarse en un club, pero sí tienen que ser buenos futbolistas. O todos los niños que les guste simplemente. Yo creo que está preguntando como si fuera un cazatalentos. Sí. ¿Es un cazatalentos o todos entran? O ahí entraba yo, por ejemplo, que no podía. Yo me le escondía el balón, ahí hubiera tenido yo oportunidad hace 50 años. Aquí juegan todos, niños y niñas, jóvenes, el niño que tiene problemas de obesidad, el que no sabe patir un balón, el que es flaquito, el que... Usted está hablando entonces de niños de pronto con problemas, con alguna discapacidad, con alguna... Así es. También parte de los programas hay niños que tienen discapacidades. Y es decir, eso es lo que nosotros pregonamos desde la Fundación, que todos cabemos en la misma cancha. Y es por eso que el programa ha sido tan exitoso en los barrios y tan acogido por padres de familia, porque nosotros no excluimos ni relegamos a nadie, sino que siempre están las puertas abiertas para los niños y niñas. Esos que no tienen buenas condiciones para jugar al fútbol pueden participar de nuestros programas. Entonces, exactamente, usted nos decía unos barrios ahorita, pero ¿cuáles otros están allí? Porque yo creo que ya los televidentes quieren saber dónde están ustedes y dónde pueden. Entonces, toda la información la vamos a tener al final del programa, como siempre. No tienes que decir como la página ni el teléfono, pero sí barrios para que vamos entendiendo dónde estamos en Medellín. Perfecto. Nosotros cuando empezamos la fundación, iniciamos en el barrio Aranjuez, propiamente en San Isidro, en Parte Baja. Me acuerdo que nosotros caminábamos de estos barrios y dábamos volantes y le contábamos a la gente qué íbamos a hacer. Íbamos a la institución de educativas, hablábamos con el rector. Y después, al iniciar con 20 niños, nosotros ya empezamos a expandir porque el proyecto fue exitoso y empezamos a abrir sedes alternas. Estamos, por ejemplo, en Belén Zafra, estamos en Manrique, en la parte baja, estamos en el barrio Niquía, en Bello, en San Javier, en Parte Alta. Y también ahora, pues hace unos tres años, empezamos a incursionar también a nivel del territorio en otras regiones del país. Oiga, pero yo todavía tengo vacíos con lo de los 350 pelados. Digamos que ustedes están reclutando no solamente talentos, sino esos personajes que de pronto tienen algunas dificultades en su convivencia, en sus entornos. Pero son 350 en todo nuestro territorio. ¿Ustedes hacia dónde se dirigen? ¿Cómo los buscan? ¿Cómo los orientan? ¿Y los motivan a participar de este proyecto? A ver, nosotros en los barrios participamos en asocio con el INDER de la ciudad de Medellín, pues porque el INDER administra todas las canchas deportivas. Y en esas canchas deportivas nosotros tenemos horarios en la mañana y horarios en la tarde. Entonces ahí los televidentes y las familias que quieran acompañarnos, no es sino que hablen con los gestores del INDER de cada barrio de la ciudad. Y ahí pues él le informará a qué horas y en qué canchas está participando la Fundación Fútbol para el Futuro. Pero me olvidé de contarle algo, Andrés, que nosotros cuando hablamos con las familias les contamos mucho que hay unas estadísticas deportivas que juegan muy en contra con los futbolistas profesionales en Colombia. Y es que de 10.000 futbolistas que juegan en divisiones inferiores en los clubes, solo llegan al profesionalismo 100 deportistas. Es decir, el 1%. Entonces cuando nosotros les contamos eso a las familias, ellos saben, hay muchas familias que quieren apostarle a su hijo que sea el nuevo James, el nuevo Falcao. Pero miren que las estadísticas juegan en contra. Los niños y los jóvenes tienen que hacer unos sacrificios muy grandes para poder llegar allá. Entonces es por eso que este programa es muy integrativo, contamos muchos con las familias, hacemos talleres familiares, les explicamos todo este tema a las familias, a los padres, a los alumnos y a los beneficiarios de la Fundación. Carlos, discúlpeme, tiene un gran impacto social para nuestra ciudad y también, pues como lo había dicho anteriormente, para Colombia. Yo lo voy a interrumpir porque estamos pariweleando con vos, estamos hablando de todo, de la Fundación Fútbol para el Futuro. Y vamos a seguir viendo cómo esta fundación impacta nuestra ciudad. Ya volvemos después de cortes de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos de todito, como decimos aquí en Pariweleando con vos. Lo reitero, estamos hablando de la Fundación Fútbol para el Futuro. Pero más que hablar de una fundación, estamos hablando de procesos de transformación social. Y sobre todo, de cómo esos procesos son posibles mediante los deportes, mediante llegar a cada uno de los barrios y comunas de nuestra ciudad a integrar a los niños, niñas y sus familias. Pero Natalia, venga usted, ¿por qué está tan juiciosa? Hace mucho tiempo estoy esperando la anhelada pregunta de todas las tardes. ¡Ay, qué dicha! ¿Dónde está el tinto, Andrés? Eso, así golpeadito. Así golpeadito, por favor, el tintico. Sí, pues Andrés, entonces hágame un favor, mientras yo les voy sirviendo, que ya les voy a preguntar a nuestros invitados, usted presenta a nuestro invitado. Claro. Pero antes de, ¿ustedes toman café los dos o no? Así es, yo me tomo un tintico bien sabroso. ¿Jubert nos acompaña? Sí, señor. Yo pregunto por qué a mí a su edad no me van a tomar café, entonces uno no sabe. Natalia, todo suyo. Bueno, les voy contando quién está aquí también con nosotros. Nos está acompañando Juber Hoyos, tiene 14 años. Juber es del barrio Eduardo Santos. Es beneficiario de la Fundación Fútbol para el Futuro. Juber, bienvenido, Pariveleando con vos. Qué rico que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, pues, gracias por la oportunidad de salir por aquí. Bueno, Juber, ¿nos vas a ayudar, por favor, con el micrófono para que te podamos escuchar muy bien? Cuéntanos cómo iniciaste en la Fundación Fútbol para el Futuro. ¿Cómo fue que Carlos llegó a tu casa o quien llegó a tu casa te llegó un volante? ¿Cómo fue que supiste de la Fundación? Y muchísimas gracias, Andrés. Espero que le guste mucho. Pues nosotros, pues yo estaba en un equipo y buscaron como otras alternativas. Fueron buscando y ahí fue donde encontraban a la Fundación. Y comenzamos a trabajar con ella y vamos muy bien hasta ahora. Muy bien. Pero vea, ¿sabe qué? Antes de que sigamos con Carlos, yo sí quiero preguntar un poquito del perfil de Juber. Porque usted sí tiene cara de esos, de los futbolistas, de los buenos, no de los petarditos como era yo chiquito. Dice que volante, arquero, a ver, cuéntanos si usted un poquito. Eso es, un poquito eso, es como futbolista. ¿A quién nos va a formar usted? ¿Nos va a enseñar? Pues yo soy delantero. O sea, los que hacen los goles. Sí. ¡Ave María! Siempre me ha gustado esa posición. Pues somos un equipo muy unido. Siempre trabajamos para ganar y para mejorar siempre. Vení, yo he aprendido y es que hay veces que lo bueno para que metan el gol o que se necesita es el equipo para que hagan buenos pases. A vos, ¿cómo te funciona eso? Pues sí, uno tiene que como, ¿cómo se dice? ¿Estar en contacto con el equipo? Sí, todos. Mejorar cada, sí, el trabajo en equipo, siempre. Mejorar el toque para así tener más posibilidades. Bueno, contanos entonces cómo es ese proceso, Carlos, de la fundación con los equipos. Por lo que veo, Juver no fue ni su familia tuvo que trabajar con ustedes, sino que fueron los equipos. Entonces, háblanos de ese proceso. A ver, en el barrio de Eduardo Santos, en la parte alta de San Javier, había un equipo de fútbol con un entrenador que venía trabajando varios años con estos niños y jóvenes y se enteró de la Fundación Fútbol para el Futuro y del programa de formación en valores. Ahí fue que fuimos contactados a través de la Fundación El Cóndor y empezamos a trabajar toda esta metodología con estos jóvenes. Entonces, por eso el caso de Juver es, podemos llamarlo que es un caso mixto, jóvenes y niños que vienen trabajando el fútbol como una manera de competencia. Pero ahí es cuando entra la Fundación Fútbol para el Futuro y hace todo el tema a través de su metodología de formación en valores. Entonces, esos complementos en valores van con una psicóloga y con un profesor de fútbol. Entonces, estos niños en cada una de las jornadas deportivas que tienen en las canchas de fútbol pasan por manos de psicóloga y entrenador deportivo. Y adicional, tienen una tercera jornada que es en talleres educativos, en donde ahí trabajamos mucho el tema de formación del ser. Darles a estos niños herramientas, competencias para que desarrollen su proyecto de vida, como les contaba ahora, basados en temáticas académicas que le apostamos mucho a nosotros, como es el emprendimiento, el bilingüismo y las tecnologías de información. No, venga, un momentico, que es que eso está muy bueno, pero también hay que desmenuzarlo mucho más. Es que ustedes están entrando aquí en un territorio mucho más amplio. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es necesario trabajar un proceso con psicólogo, con estos jóvenes? Y después, ¿cómo es que se expande todo a este proceso formativo, también a las nuevas tecnologías, al emprendimiento? Es que aquí hay mucho que hacen con estos pelados. Así es, Andrés. Nosotros, pues cuando empezamos el proyecto, nos dimos cuenta que los entrenadores y los profesores de fútbol de otras escuelas estaban muy enfocados a la competencia. Es decir, sacar muy buenos futbolistas, bien formados técnicamente. Y nosotros nos dimos cuenta, hombre, estamos olvidando el lado humano. Los futbolistas se dedican a jugar fútbol 10, 12 años. Hay muchos que abandonan el colegio, el bachillerato. Y al final de su carrera deportiva, la carrera deportiva de futbolista es muy corta. Inclusive hay algunos que por lesiones tienen que abandonar temprano. Y pues estos futbolistas, cuando van a mirar hacia atrás, pues se retiraron del colegio y... Se quedan sin herramientas para la vida. Se quedan sin herramientas para la vida. Entonces ahí cuando nosotros entramos y le aportamos a estos jóvenes con complementos académicos. Pero ya te nos fuiste como al final de la carrera deportiva y juer de 14 años. Yo quisiera saber cómo te aporta a ti, como muchacho, como adolescente, cómo te aporta a ti esas... El trabajo con la psicóloga, ¿eres tú solito o la psicóloga está como en grupo trabajando con ustedes? ¿Cómo te puede ayudar ese trabajo con la psicóloga? No, pues siempre nos reunimos en un lugar, 8, 9, pues los que alcancen a ir. Ahí hacemos actividades, mejoramos nuestro conocimiento y ya pues es... Porque es que eso debe ser muy difícil. Cuando uno va a la cancha, uno sabe jugar, yo jugaba, es que voleibol. Pero cuando uno va a la cancha y siente a todos los muchachitos gritando, las muchachitas, la gente... La presión. La presión, uno de... Ese día uno no clava, ustedes no meten el gol. Entonces también les ayuda como con la presión en la cancha, ¿o qué? Sí, uno, por ejemplo, no se concentra casi en eso. Se concentra más en la cancha, en lo que está jugando, en lo que está haciendo. Oiga, Juber, usted se dio cuenta que nosotros aquí somos muy preguntones. Sí, sí. Y mira que nos están dando mucha información y con esa información usted es el que le va a ayudar a entender a esos televidentes, de pronto papás, los padres de familia, los abuelos, que son muchos de los televidentes, que replican todo esto. Y con seguridad ya están diciendo, ojo pues, pilas que mañana hay que decirle a Pepito Pérez que lo vamos a llevar porque hay que buscar de esto tan bueno. Usted ya estaba en una escuela antes entrenando fútbol, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué diferencia está viendo usted en ese entrenamiento que hacía antes, según lo que nos contaba también Carlos, que era tanto de lo técnico? Sí, claro, yo soy el mejor futbolista, corro más, soy el que meto más goles y todo eso, hacerlo desde un proceso técnico. Porque usted quiere ser futbolista, nos imaginamos, usted nos dirá enseguida todo eso. Pero después de que entra un proceso, donde también empiezan con la psicóloga, donde les enseñan nuevas tecnologías, emprendimiento y lo que nos están contando por aquí, como que, hey, no, es que no solamente tengo que correr, sino también tengo que rendir en otras cosas que me están formando para la vida. ¿Usted sí ha notado esa diferencia y cómo lo está viviendo? Sí, señor, pues nosotros antes, en el equipo que estábamos, nosotros nos creíamos que jugábamos mucho. Eran los más, pues. Sí, pero entramos con la fundación y ahí nos dimos cuenta que uno puede mejorar, puede ser mejor, sí. Y ahí ya entonces empiezas a entender que no hay barreras y que puedes seguir adelante todavía muchísimo más con la ayuda de la fundación. Carlos, quisiera entonces preguntar, la otra parte, cuando ya empiezan a haber grandes talentos, ¿qué hacen con esos muchachos? Porque ahorita nos contabas que de 10 mil muchachos, el 7% solamente puede seguir con su carrera deportiva. Así es, Natalia. Nosotros, a la fundación siempre le hacían esa pregunta. En este momento nosotros tenemos 350 niños en la ciudad de Medellín y alrededor de 500 en todo el país. O sea, es decir, estamos impactando a 850 niños a través de la fundación. Y esa pregunta que nos hacían era, ¿qué pasa si ustedes tienen de verdad una estrella o un talento que quiera ser futbolista? Esa persona pasa por el proceso con las psicólogas, un proceso de evaluación, de acompañamiento. Y nosotros ahí sí entramos a apoyar a esa persona, pues una vez identificado que esta persona sí quiere ser futbolista y que tiene condiciones y que de verdad su proyecto de vida está enfocado en el fútbol. Perdóname, ¿ahí trabajan con las familias también? Y ahí hacemos un trabajo de acompañamiento con los padres de familia. Entonces, la fundación creó dos clubes deportivos que participan actualmente en la Liga Antioqueña de Fútbol, en dos categorías, sub-17 y sub-18. Entonces, esos jóvenes y esos niños que de verdad su pasión y que nosotros identificamos a través de un proceso psicológico que este tiene que ser futbolista, se quiere dedicar, ahí nosotros lo pasamos a ese club de alta competencia. Pero ese club de alta competencia no puede olvidar lo que hemos creado a través de la fundación, que es el acompañamiento y formación humana a través de valores sociales y el acompañamiento académico. O sea, siempre seguimos apostándole a eso. Pero también ya sí le metemos el complemento deportivo de formar técnicamente buenos futbolistas en el club. Estamos pariweleando con Carlos Hernández y con Júber Hoyos. Y vamos a seguir contando por qué es tan importante el fútbol para los procesos de paz, no solo en nuestra ciudad, sino también en Colombia. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos. Seguimos pariweleando precisamente sobre tantos temas relacionados con los valores que nos permiten una transformación social. Y les voy a mostrar aquí por primera vez en mi vida, estoy luciendo camisetas de fútbol. O sea, que le puedo decir a la voz que finalmente triunfé. Que si había manera. Ahorita me presta el balón también, Carlos. Vamos a retomar precisamente ese tema de los valores con la Fundación Fútbol para el Futuro. Una fundación que dentro de ese proceso de desarrollo de tejido social está trabajando en cómo no solamente tratar lo técnico del fútbol, sino inculcar valores. Valores y también talentos, pero para la vida. Carlos, estas camisetas, ¿qué significan? ¿Por qué cada una tiene un valor atrás? ¿Qué es eso ahí tan raro? Así es, Andrés. Nosotros desde la Fundación siempre pregonamos los valores sociales. Entonces, nos dimos cuenta que el número atrás en la camiseta generaba mucha competencia. Ustedes saben que todo el mundo quiere llevar el 10 en la espalda. El 10, ¿cierto? Entonces, para evitar esos conflictos que se forman en los niños y en los jóvenes, dijimos, vamos a apostarle escribiendo los valores detrás en las camisetas. Lo primero es, ya no somos un número. Ya no somos un número, somos un valor. ¿Y cuál es el valor que más les gusta a los niños ahora? A ver, el tema de la honestidad es un valor muy practicado, porque nosotros siempre primordiamos el fútbol autorregulado, lo que les contaba al principio. Los jóvenes y los niños tienen que definir las reglas durante el partido y practicar la honestidad. Yo saqué el balón, yo digo que yo lo saqué, honestamente. No hay esas peleas de antes, no, yo no fui, yo no fui, sino que ellos mismos salen y dicen, yo fui, lo hice. De acuerdo, entonces ahí estamos... ¿Vos haces eso, Juber, perdón, Carlos? Sí, señora. Sí, ah, sí. De acuerdo, ahí estamos entonces mirando que el fútbol es una herramienta de educación y de convivencia que tiene un poder muy grande. Entonces, para volver a los valores, a los colores, a la estrategia que nosotros inculcamos desde la fundación en el tema de las fases, entonces nos dimos cuenta que uno no debe trabajar un proceso corto con los niños y los jóvenes, sino que esto tiene que ser un proceso de largo plazo para poder tener buen impacto, ¿cierto? Buen impacto social y por eso creamos el proceso de siete años a través de las siete fases. ¿Un año por fase o qué? Un año por fase. Vámonos de a uno, Carlos, para que nos quede bien explicadito y ahorita Juber nos cuenta en cuál fase está. Primera fase. Nuestro símbolo de la fundación es un flor balón de colores. Es este que vemos por aquí, espere un momentico. Ve que se le tiene, Natalia, se le tiene. ¿Qué colores? A ver, veo el verde, rojo, amarillo. Este es de por aquí. Así es. Entonces nosotros empezamos la primera fase, el primer color es el color rojo. Entonces ese color rojo significa la caracterización. Nosotros empezamos a hacer unas visitas domiciliarias con los jóvenes, con los niños, conociendo bien su entorno, cómo viven, cómo vive su familia, con qué cuenta en el hogar, quién vive a su alrededor. Eso le da a las psicólogas unas herramientas para ir identificando en dónde debe impactar y en qué debe trabajar más con los niños. Entonces ese es el primer año, la fase roja. En la fase roja, ¿cómo recibió tu familia a estas personas? ¿Les pareció? Eso fue como miedoso. Ay, no, organicemos la casa para que ya van a llegar. ¿Eso cómo fue? O lo recibieron como con mucho cariño. ¿Cómo te acordás de esa fase roja, Juber? No, pues sí. Nosotros al saber que iban a entregarnos la fase roja, nosotros en nuestra casa la organizamos como para atenderlos muy bien y así que estuvieran felices. Carlos, ¿y fase dos? ¿Para qué lado tomamos? ¿Para el naranja o para el verde? Para la derecha con el naranja. Ah, bueno. Fase dos. Listo, en la fase dos, ¿qué es la fase naranja? Ahí nosotros empezamos a trabajar lo que son las temáticas académicas. O sea, ya conocimos a los pelados, ya tenemos el perfil de cómo es su contexto social, cuáles son las realidades, cuáles son sus necesidades también. Entonces, ¿ya es la misma metodología para todos? O cuando pasan a la segunda, a la de la naranja, ya se ha identificado y se va a trabajar algo particular con ellos? El primer año es la misma metodología para todos. Ya a partir del segundo año incursionamos con las temáticas académicas. Entonces, ahí en la fase naranja empezamos con todo el tema de emprendimiento. Eso para todos también. Para todos los niños que van pasando de fases. Ahí nosotros empezamos a sumar 50 horas de emprendimiento anual. Cada año y cada fase cuenta con 200 horas de fútbol social, 50 horas de talleres educativos y 50 horas en diferentes temáticas académicas. Entonces, a partir del segundo año empezamos con la temática del emprendimiento. Pero yo ahí no entendí, Carlos, porque cuando hablan de emprendimiento, uno siempre se imagina como el negocio, como vendiendo los dulces, las rosquitas en el colegio. Entonces, ¿cómo que emprendimiento y fútbol? Porque emprendimiento también es como empresa. A ver, ahí nosotros empezamos a darles clases a los niños de cómo ellos pueden llegar a formar una empresa. Ellos mismos en los diferentes barrios. Las familias, ustedes saben que hay familias que tienen su puestico de empanadas o su tiendita de barrio. Entonces, nosotros le empezamos a meter conceptos básicos con metodología a estos niños para que ellos en el futuro puedan tener su propia empresa. O que puedan trabajar dentro de las empresas, de las pequeñas empresas que tienen las familias en sus hogares. Oiga, yo... Oiga, yo... Oiga, yo... Oiga, yo... Oiga, yo... Oiga, yo creo que nosotros tuvimos de mejorar y salir adelante. Sí. Y... Pero no tocó nada de tu familia. Eso ya en lo personal, en tu proyecto de emprendimiento personal. Pero lo que te formaban y te decían esto, también lo pueden contar para la familia, para que le sirva. ¿También la aplicó en tu caso o no siempre es así? En tu casa, pues, no tuviste que contar nada. O sea, Andrés, lo que te está diciendo es en tu casa de pronto venden empanadas, dulces, por allá venden alguna cosita. Y los empezaste a decir, ve mamá, por aquí te puede ir mejor, comprar la harina allí. Me enseñaron a hacer esto, hacerlo dos. o la contabilidad, que a veces es tan difícil? No, pues sí, por ejemplo, para que mejoraran la estabilidad y todo eso, yo les dije que estuvieran como más de acuerdo con sus gastos y todo eso, para que no les fuera tan mal, pues tomaran las decisiones y ya no están tan apretados. Excelente, Juber, muchas gracias. Nos vamos entonces, Natalia, ¿te parece? Mirala, aquí te pasteleo. Palazul. Fase 3, color azul. Bueno, no, en la fase 3, la fase 3 es la fase amarilla, el núcleo. Ah, o sea que eso no va ahí, pues... Ah, se volvió para el centro, se fue para el centro. No, vamos al centro, que es el núcleo, es la familia, por eso lo llamamos la fase de la familia, la fase amarilla. Y ahí empezamos a hacer unos talleres familiares que consisten en 100 horas anuales con las familias. Entonces, damos temáticas de pautas de crianza, de cómo enseñarles liderazgo básico a los niños, cómo criarlos, cómo acompañarlos en ese quehacer formativo y en esa obligación que tenemos los padres de acompañar a nuestros hijos en su proceso de formación. Entonces, eso lo hacemos a través de psicólogas, unos talleres que ellas implementan en la fundación y que lo trabajamos con padre y madre. Muy bien. Juber, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Tienes papá y mamá? ¿Quiénes te apoyaron en estos talleres? Porque tú viniste hoy con un tío. Entonces, háblanos un poquito de tu familia. Pues sí, me ha apoyado mucho mi familia, más mis tíos y mis padres. Tengo dos hermanos, uno vive conmigo y el otro vive con mi papá, porque son separados. Ya. Pues ahora estamos en, ¿cómo se dice? Trabajando con la familia, ¿siguen trabajando con la familia? No, sí, sí, también, para mejorar los, sí, inculcar los valores, nuestra familia, para que no... Para que no desacuerden. Sí, así. Muy bien, eso está muy bien, Juber, gracias. Bueno, y yo para no irlas metiendo otra vez, como ya no sé para dónde vamos a tomar, que sea Carlos, que diga qué color sigue. Y ahí saltamos a la fase verde, a la fase verde Andrés. O sea, vinimos de rojo, naranja, amarillo y verde. Vamos a la fase verde. Ah, bueno, así. Gol al verde. En esa fase verde continuamos con todo el proceso académico, el complemento académico con los niños y empezamos a incursionar con el tema del bilingüismo. Oiga, Natalia, ese le gusta a usted. Oiga, pues Andrés. Y las clases de inglés. Entonces, ahí nosotros tenemos profesores de inglés en donde vamos sumándole horas de enseñanza en el idioma inglés a los niños. Y ahí está muy cordialmente invitada Natalia para que nos acompañe y nos pueda enseñarle inglés básico a los niños y a los jóvenes. Y es la más, para que sepa. Bueno, y vos, ¿por qué crees que necesitas hablar inglés? ¿Para qué te puede servir jugando fútbol hablar inglés? ¿Qué te soñas para tu vida? Pues yo sueño ser una persona en el fútbol muy reconocida. Pues sí, para eso, para viajar necesito saber más idiomas para que no me corchen. Eso, muy bien, excelente. La tiene clara. Bueno, quinta etapa, quinta fase. De ahí pasamos a la fase azul-cielo. Ajá. Porque tenemos dos azules. Ese azul-cielo y el azul-índigo, que es el de la letra nuestra. Ah, es que yo ya estaba preocupado. Yo dije, ¿y cuál va a ser el séptimo si hay seis nomás? No, son siete fases, pero ahí tenemos seis rombos. Pero bueno, en la fase azul-cielo ya empezamos a incursionar con el tema de tecnología de información. Nos hemos dado cuenta que los jóvenes y los niños tienen que aprender mucho esta herramienta, aprender a manejar computadores, iPad, los mismos celulares, pero utilizándolos para lo bueno que están hechos, ¿cierto? Enseñándoles para qué sirven todas estas herramientas, plataformas tecnológicas, que ellos vayan aprendiendo y que les sirva como una herramienta al final de sus vidas. Bueno, y les voy a pedir un favor. La última, ¿cuál será? Les voy a tener que mostrar una cosa. He sufrido todo el programa con estas figuritas. Usted sabe que yo soy del tónico. No, no sabía, Andrés. Sí, señora. Y la verdad es que no he podido. Ustedes van a tener que decir... Yo lo veo azul, no sé. ¿Qué color es este de aquí? Ah, el de arriba, señálamelo bien. Este de acá. El morado, yo le diría morado. Bueno, sí, el violeta. Ahora sí, el violeta. Gracias. Ah, violeta. Natalia, me salvaste aquí la... Qué elegancia. Bueno, en la fase de violeta... En púrpura, púrpura. En púrpura. En la fase de violeta ya culminamos el proceso de siete años en la fundación, dos mil quinientas horas de enseñanza que pasan los niños por nuestro proceso y esa es la graduación final y de ahí nosotros queremos que los niños den el salto, los jóvenes den el salto a la educación superior, o sea, que ellos continúen estudiando. Por eso nosotros tenemos un proceso formativo de complementos que le ayudamos a los niños a despertar y a identificar para qué es bueno, qué otra herramienta sé yo hacer para desempeñarme en la vida. Nosotros nos damos cuenta ahí que hay muchos niños que son muy buenos dibujantes, entonces él puede ser un potencial arquitecto, un potencial diseñador, son todas estas cosas que nosotros vamos dando cuenta a lo largo del proceso y que al final queremos, después de esa fase de violeta, que ellos continúen estudiando y den ese salto a la educación superior. ¿Y cómo dan ese salto? ¿Ustedes tienen empresas que los apoyan? ¿Quiénes los están apoyando para poder que estos muchachos se vayan a la educación superior o es el gobierno? ¿Cómo están trabajando ustedes todas estas sinergias? La Fundación Fútbol para el Futuro tiene convenios con diferentes universidades de acá de la ciudad. Esos convenios nos han representado practicantes que vienen a aportarnos al proceso formativo de los niños y los jóvenes y que también estamos buscando esas becas que les vamos a dar a los jóvenes cuando se gradúen de la Fundación Fútbol para el Futuro, cuando culminen en ese proceso formativo de siete años que les acabo de explicar a ustedes y a los televidentes. Lo que queremos es que esas universidades, sellar unas becas con esas universidades en donde podamos apostarle a los niños y jóvenes de la Fundación para que continúen estudiando y formándose para la vida. Es por ello que siempre hablamos de toma de decisiones, que con estas herramientas los niños tomen mejores decisiones para ser más personas, para ser mejores personas y para tener un quehacer en la vida. Nos falta una fase todavía, ¿cierto? Bueno, no hablamos de... Pero antes de que pasemos, antes de que pasemos, yo solamente quería confirmarlo porque hay que preguntarle también a Júber, él ha sido enfático que se está preparando para ser un futbolista por reconocimiento internacional, tenemos esa claridad. Pero también tenemos la claridad de lo que nos decía ahorita Carlos Júber, que esta es una profesión que muy seguramente no va a durar muchos, muchos años, ¿cierto? Pues como todas las profesiones, todo tiene un proceso y ciertas etapas. Entonces, ya fuiste futbolista reconocido, como ya tuviste ese logro, lo compartiste con tu familia, con nuestro país y todo eso. Después de eso, según ese proceso que estás viviendo, qué bichito también te ha picado, qué te vas a poner a hacer después, según los procesos de formación, qué otra cosa te gustaría hacer además de futbolista, cómo te ves también proyectado hacia el futuro. Es que ya te faltan más o menos cuatro años para ser profesional, ¿cierto? Para empezar ya como profesional y que se den las cosas como futbolista, pero hay que ir pensando también cuando ya estemos más grandecitos, más viejitos. Pues sí, pues mi principal meta es el fútbol, salir adelante con el fútbol. Todo lo que sea relacionado con el fútbol. Sí, me suena, me suena mucho. ¿Y cómo te estás preparando, por ejemplo, en los temas de administración? ¿Qué te gusta? ¿Te gustan las matemáticas? ¿Te gustan las cuentas? Contando un poquito de eso. Pues sí, me gusta mucho la matemática. No soy tan bueno, pero ahí le doy. Pues me gusta investigar sobre los temas y todo eso. Ah, bueno, o sea que por ese lado sí hay opción, Natalia, y nos falta todavía la última fase antes de que nos vamos a los mensajes. En un minutico se alcanza a hablar de la última fase. Sí, que lo haga rapidito. Lo hace rapidito y ahorita terminamos, Carlos. Para complementar lo que dice Júber, en esa fase azul cielo nosotros vamos a darles unas temáticas académicas basadas en finanzas personales, finanzas básicas personales para que los niños tengan unos conceptos y puedan tomar mejores decisiones de vida. Así como le dice Júber, administrador de empresas, entonces ¿por qué no aprender finanzas básicas y le va a servir para estudiar su carrera llegado el momento? Bueno, estamos hablando de la Fundación Fútbol para el Futuro. Estamos hablando de diferentes estrategias y herramientas para construir la paz en nuestra ciudad. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y seguimos Parigüeleando con Vos. Y hoy Parigüeleamos de todito, Parigüeleamos de todas las cosas positivas que podemos encontrar en nuestra ciudad en torno a la sana convivencia, cómo podemos ser generadores de transformación social a partir del deporte. Y por eso nos acompañan Carlos Hernández, director ejecutivo de la Fundación Fútbol para el Futuro y Júber Hoyos, también beneficiario de esta fundación. En segmentos anteriores, Natalia, pues conocíamos un poquito el contexto, de la historia, de las fases que viven estos jóvenes durante siete años, año por año, que se hace un proceso con cada uno de ellos de conocer a sus familias, luego también, por ejemplo, de enseñarles otro idioma, de enseñarles emprendimiento, dependiendo de cada uno de los momentos en los que llegan a la fundación. Pero también hemos visto en todo el programa, por quien no lo ha querido soltar, para quienes apenas están llegando, les contamos que ese balón no se ha movido de ahí, ni un milímetro, por quien no lo quiere soltar y que es lo que tiene que ver este balón con el segmento final del programa. Eso es que, ¿cómo era lo que usted decía? Gol y paz. La estrategia gol y paz, de eso quería hablarles mucho, porque hace diez días tuvimos el festival de paz y convivencia en la estrategia gol y paz, que venimos trabajando desde la red nacional de fútbol y paz, la fundación fútbol para el futuro hace parte de la red nacional de fútbol y paz y nosotros, yo como director ejecutivo lidero la red nacional desde Antioquia y donde trabajamos 11 organizaciones impactando más de 22 mil niños en todo el país, trabajamos en más de 58 municipios y en 18 departamentos del país. Entonces, la estrategia gol y paz, como les contaba, hicimos un festival acá en la ciudad de Medellín porque la idea es traer a plaza pública esta metodología de fútbol por la paz y trajimos alrededor de 200 jóvenes que practican la metodología de fútbol por la paz, en los más de 58 municipios en el país y trajimos 80 líderes que son los replicadores de esta metodología a nivel nacional. O sea, 80 pelados que están ahí. Así es, 80 pelados que de verdad su vocación es el fútbol y que pasaron por esta metodología y que ya hoy en día son entrenadores de fútbol. Entonces, ellos replican esta metodología con niños y jóvenes en sus regiones. ¿Y por qué 80 líderes? Ahí les quería contar mucho que hemos venido trabajando con los ETR, los Espacios Territoriales de Reconciliación. Luego del 2016 de la firma del proceso de paz en Colombia, creímos que el fútbol tiene un poder de reconciliación y una herramienta educativa para transformar vidas. Y esto es lo que estamos implementando en estos ETRs. Entonces, el fin de semana anterior, como les contaba, tuvimos excombatientes, hoy personas reconciliadas, excombatientes de FARC, excombatientes de grupos paramilitares, víctimas por la violencia, mutilados por minas personales, jugando un partido de fútbol a través de la metodología de fútbol por la plaza, en plena plaza pública, en pleno Parque San Antonio. Entonces, imagínense ustedes qué mensaje le estamos mandando al país de reconciliación y paz. En plena plaza pública, centro de Medellín, Parque San Antonio, jugando un partido de fútbol, excombatientes que antes no se querían ver. Y a usted le tocó de pronto alguien que dijo, yo no creo, yo no creía que, por Dios, una persona de un grupo guerrillero, una persona del ejército se estén encontrando en una cancha de fútbol y sepan jugar y se perdonen de verdad y se metan los goles tranquilos y sean honestos y de verdad estén jugando tranquilos. Claro, nosotros con esta herramienta ellos creen mucho en el poder del fútbol y fue muy hermoso ver cómo al final estos excombatientes se abrazaban, se perdonaban, ya eran amigos que antes estuvieron, pues lo veíamos combatiendo en diferentes zonas del país, hoy se están abrazando en pleno centro Medellín. Entonces, ya reconciliando a esta gente, a la vida civil, a compartir con ellos en la ciudad, fue algo muy emocionante, hermoso que pudimos presenciar aquí en la ciudad. Natalia María, usted ya sabe que viene, casi empieza esa musiquita que nos da tanto susto al final. Esa despedida. La que dice que pico y chao. Pero aprovechemos antes de que escuchemos la música con la que despedimos el programa para que Juver nos mande un mensaje. Vea, imagínese la responsabilidad que tenemos, que lo que usted va a decir va a motivar a muchos otros de esos pelados que están allá en la ciudad para que no solamente quieran ser futbolistas, sino que quieran ser mejores seres humanos y transformar esta ciudad por medio del fútbol. Hágale, pues. Bueno, que uno siempre debe seguirse por su sueño, luchar por él. Y los que quieran fútbol, la Fundación Fútbol para Futuro es la mejor. Ay, qué belleza. Muchas gracias, Juver y Carlos. Tú también rápidamente para que te despidas y para que nos digas como conclusión del programa y la invitación también para que todos sigamos trabajando por la paz. Bueno, Natalia, Andrés, muchas gracias por la invitación. Muy complacidos de haber compartido este momento con ustedes. que ustedes crean en el deporte como una herramienta de conciliación, que le abran las puertas, que la gente entienda y que la gente vea que a través del deporte podemos cambiar muchas vidas, cambiar comportamientos, enseñar valores. Sobre todo que esto es una herramienta de reconciliación y de paz, que el fútbol no se puede convertir en herramienta de violencia en nuestra ciudad o en nuestro país. El fútbol es una herramienta muy potente de reconciliación y que todos cabemos en la misma cancha. Carlos, y rapidito, vea, ya va a sonar, ahora sí, rapidito. En medios de contacto, ¿dónde encuentran más información los televidentes? Bueno, en las redes sociales, en Twitter, arroba Fundación FPF, en Instagram, Fútbol para el Futuro y nuestra página web, www.fútbolparalfuturo.org y nos pueden escribir al correo info arroba fútbolparalfuturo.org. Bueno, a ustedes, Carlos, Júber, Andrés, muchísimas gracias por estar parivoleando con voz a ustedes televidentes, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Con Telemedellín, siempre con voz.